Ese cuerpo yo quiero conocer, ya no te he dicho el mío Mateo, no te he dicho el mío Princesita bonita de mater, días buenas de noche te aplica Dime que quiero, ma Este cuerpo yo quiero conocer, que en mi mente ya te hice mía Te imagino yo dando, dándote y tú tu abilión Si tú eres una cara, te abro yo la cabra Me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo provoco na' más Te gustas malo como Gili, malo, los ropa el Fili, mamacita Voy a bajarle ese bikini, pero hagamos esto ridi Vi tus fotos por el Insta, buena pinta En ese paseo, mami, soy turista A este jerarca no creo que te resistas Voy a partirte como parto a todas las pistas Mi amigo que no me llama, sabes que siempre gana Sabes que tengo la mía, tengo mi lana Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos Pero cuando nos encontramos, nos devoramos Si, si, ha, sorry, no me digas que no, no, no Dale con todo, vámonos pa' tu lado Ese culito meten a celedad, mareado, juqueado Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente ya te hice mía Te imagino llorando, dándote y tú te has venido Que tú eres una alícara Te abrió la cara Loco Me deja ese tata cuando yo lo toco y lo provoco na' ma' Esa chica linda Está tan loca, está tan loca Está rica como un quilepaca Está buenota, está buenota Está buena esa diablita, mamacita, sin ropa Princesa de meter con esa boca provoca Que maldita carne sacarte la ropa Mami, a ver si Si, si, ha, sorry, no me digas que no, no, no Dale con todo, vámonos pa' tu lado Ese culito meten a celedad, mareado, juqueado Princesita bonita, te maté Si es buena de noche, te aplito Má, sí, dime qué quiere, mamá Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía Te imagino en Paris, mujer Llorándote, chingándote Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía Te imagino llorando, dándote y tú te has venido Un body like that Pump it como Black Eyed Peas Sus demás se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de Medusa Freeze Un cuerpo que hipnotiza Pide de rojo pa' la envidia Va con la mente fría Hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Le sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y sube de nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi Uno loco fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis La nena inutilizada con su sex appeal She gotta walk like hearty She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell nobody Can't be your sugar mommy Haciendo el work like Riri Tiene la velocidad de un brody Ella es dueña de la city Con un rooftop in me In body like that Pump it como a Black Eyed Peas Sus demás se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de Medusa Freeze Y cuando sale la luna va perdiéndose Pero tiene muy claro lo que siente Su pelo lacio con el viento está moviéndose La mente fría y la sangre caliente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi Uno loco fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis La nena inutilizada con su sex appeal Emilia mami Emilia mami This is the big one Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta mami Le gusta mami Le gusta mami La 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 mami Que te entierro La mami 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 Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, julepe, y el junk es el remix Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracase, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona, quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pasto pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Querías atención y yo te puse en el centro Querías mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comió otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición con traición se paga Te di lo que pedía Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Se quedaron cosas sin hablar Ahora me conocen como el malo Dicen que rompí tu corazón Pues toma el mío yo te lo regalo No fue mi intención Lastimarte como lo hice Pero si soy malo como tú dices No te hiciera esta canción que dices Mala mía Soy humano baby Yo no soy perfecto Pero estoy tratando todos los días Pero todos los días no son suficientes No digas adiós si no te vas Le pedí adiós si no me das Tu amor Tu calor No digas adiós si no te vas Le pedí adiós si no me das Tu amor Tu calor Siete días sin ti es un mundillo horrible Te vendí un producto que no está disponible Tienes el poder de volverme invisible Pero te lo quito si te quito los chines Dime, dime lo que quieras pero dime Habla lo que te dé la gana pero habla Dime, hasta que hagamos un record Tú sabes que chingando hacemos cine Si discuto me callas Pero mami déjame entrar Mientras que la nota me estalle Es que así no puedo pensar Tus amigas me rayan Dime si tienen una bola de cristal Ey, se paran, me tiran y fallan Así que ya se pueden sentar Ya, ya Siete días sin ti Mami ha sido horrible Tu amor es difícil pero no es imposible Mis errores son estúpidos y corregibles Casi no te llamo pero hoy estoy sensible Dime, dime lo que sea pero dime Habla, si quieres que pasa a darte tabla Mami, te ves estresada, ven y nala Marijuana, se ven up con el bucan Ese mal genio quiero quitártelo El tiempo se lo dejo al reloj Tus novios se lo dejo a la blog Y la cama no la dejo a la blog Yo no sé si sabe qué se siente aquí Mami, estar sin ti no me hace feliz Ay, yo no sé si sabes qué se siente aquí Mami, estar sin ti no me hace feliz No me diga adiós si no te vas Le pedí adiós y no me das tu amor Tu calor No me diga adiós si no te vas Le pedí adiós y no me das tu amor Tu calor No me diga adiós si no te vas Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, y yo de ti Ya, 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 y, 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 y no supe qué día te olvidaste de mí Ir, y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona, me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también me extrañas los carros, ser el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño, que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Yeah No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere Pero si se lo pongo lo que aquea Soy el que a tarde queda Ella se la lleva El bugate oscuro Pa' que no lo vea Tú te haces la tonta Sé que te fly y te te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Baby fuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Ya no entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más Pa' que veas cómo estoy ahora Mami Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Y cómo tú te mueves así Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Ella es la reina de la patrona Luego es pronto el que no es el jefe de esos son Si uno no responde a mi cabrón La ropa para colecciona Pero verte juguetona Cárgame la cuarentona Sigue andando conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando el amazona Mientras su cuerpo con el mijo se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga diamantes Y unos par de tickets A ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los besados Que no jota El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Estamos haciendo millones On the shit Me tocan esta shit Tú sabes Mami Live on the shit Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea un gonorrea por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te recojo donde mismo te recojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería Pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese me cabrona tanto Que no soporto que te beses Hoy te quiero pa' mi sola Voy a bajar con la pistola un 38 en la cintura Que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto de parte Carlos 3 porque te gusta capotear Mientras me fumo un 3 porque me gusta natural así Si la teta hecha que me tienes bien bellaco Pero yo te tengo arrecha Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sesgo amigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busco el mío si lo vices tú o sea conmigo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el VIP de la disco quieres contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida las penas bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el llanto de aquel mal amor Haciendo el sesgo amigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea un gonorrea por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Hoy nos vamos a entrarle a tiro Porque tú te vas conmigo Yo se lo dices tú, se lo digo yo La hora en que te lo meta a ti soy yo La hora en que te lo meta a ti soy yo Teneo con Wolfman Chris Jedi Desde Ponce, Puerto Rico Hasta Medellín en la casa Se les quiere gratis ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.